Hoy es día grande en la Orotaba, en el norte de Tenerife. La villa celebra la infroctaba del Corpus Christi. Este año con un cierto sabor agridulce porque el tapiz central de la plaza del ayuntamiento quedó notablemente afectado por las lluvias del pasado lunes. Aún así, estamos seguros de que van a disfrutar de la fiesta. Allí sigue nuestra compañera Lorena de Cobos. Comienza a ver ya a mí hasta ahora. Buenos días, Lorena. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Comienza el ambiente en esta noblilia del Villa de la Orotaba. Suenan las campanas en este casco histórico y ya, bueno, como podemos ver el ambiente, empiezan a acercarse vecinos de este municipio a disfrutar de este tapiz magno de la plaza del ayuntamiento que, como todos sabemos, con las lluvias registradas el pasado lunes sufrió alguna modificación, sufrió algunos desperfectos y por eso el equipo de alfombristas han, bueno, doblado esfuerzos para intentar minimizar esos destrozos. Doblando esfuerzos, principalmente, este señor, Domingo González, es el director de la alfombra. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas horas invertidas para que esto salga lo mejor posible. Domingo. Sí, bueno, como siempre, nosotros dedicamos el mayor esfuerzo que podemos y este año pues hemos tenido al final que darle un poco más porque, bueno, contra el tiempo no podemos luchar muchas veces, pero sí podemos adaptarnos a él. Habían unas carpas que protegían, pues, eso, el tapiz de cualquier inclemencia del tiempo. Decidieron retirarlos porque necesitaban quitar esta estructura para poder seguir con el trabajo y justo cuando empiezan a retirar la carpa vuelva a llover. Bueno, sí, había que retirarlas porque, de hecho, ya vimos que retirándolas acabamos ayer, pues, de noche como siempre, ¿no? Entonces, era algo que era necesario. Si no estaríamos hablando que si esperábamos un día más todavía estaríamos trabajando. Bueno, se preveía nada de lluvia prácticamente durante todo el día, muy poca precipitación y el día amaneció con muy soleado y muy perfecto hasta mediodía, con lo cual, bueno, todo lo que vino después es algo que yo considero que forma parte más del cambio climático que las previsiones, porque con las previsiones y en Canarias siempre sabemos que son muy complicados los microclimas y todas las cosas. Pero, bueno, por algo llovió. Yo creo que lo que hemos es, pues, ser humildes y aprovechar que la lluvia, un elemento natural, junto con la tierra, otro elemento natural, se han fusionado. Han creado dos laterales con un estilo de arte diferente y nosotros, pues, hemos intentado acabar el resto, como sabemos hacer siempre y, bueno, el resultado parece algo bastante interesante, creo, y que nos puede hacer pensar a todos en diferentes cosas. Domingo, yo te agradezco que nos atiendas esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias, porque, bueno, hoy es el día grande de ustedes los villeros. Llevas, bueno, varias horas ya en pie. Estás cansadísimo, estás agotado. Así que vamos a dejarte y te damos las gracias por estos minutos que nos has dedicado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, las palabras de Domingo González, el director de este tapiz magno de la plaza del ayuntamiento, que, como digo, se acostaron tardísimo anoche para, bueno, que esta plaza luzca de esta manera. Un sentimiento enfrentado entre la pena, porque llovió el pasado lunes y destrozó esta obra de arte y también ilusión, porque hoy es un día grande. Hoy se celebra la infractaba del corpus en esta muy noble y la albilla de la Orotava. Además, el tapiz precioso. Antonio, lo estamos viendo. Sí, se ve muy bonito y seguro que todo ese esfuerzo tiene su recompensa, sobre todo por ese cariño de la gente que lo va a visitar. Gracias, Lorena. Hablamos de nuevo luego. Buenos días. Venga, nos vemos en un ratito. Buenos días.